Es el cuarto año que estamos trabajando en lo que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este año el lema es Empoderemos la Lactancia y hagamos que sea posible. Eso nos involucra a todos como comunidad. Así es que hemos planteado actividades, tanto acá dentro del hospital, con el curso de preparto, que me acompaña la licenciada Montiveros, que además de ser la presidenta del comité, ya está a cargo del curso. Y vamos a trabajar mucho en los centros de salud, que justo hay una colega que se ha incorporado al trabajo, y bueno, vamos a trabajar con los centros de salud en charlitas de lactancia. Y vamos a reforzar un poco durante la semana con el personal de enfermería, para esto que está hablando nuestra gerente, de poder capacitarnos un poquito más y brindarle un mejor servicio a las mamás cuando vienen a tener a sus bebés. Y además, bueno, estén atentos a las redes porque vamos a alargar un concurso de fotografía. ¿Para qué? Porque por ahí cuesta que las mamás vengan en esta etapa, que están dando de mamar, están mucho en la casa, entonces lo que vamos a hacer es un concurso de fotografía, que las mamás se saquen una foto dándole la teta a su bebé, que la publiquen en la red, y bueno, la foto que tenga más me gusta y más compartidos es la que va a ser ganadora, y al final de la semana de la lactancia vamos a informar quién es la que ha ganado y cuáles van a ser los premios. Así es que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre les digo, cuando una mamá le da la teta a su bebé, le está asegurando un buen futuro en toda su vida. Y para eso, bueno, va a hablar un poquito Iris, quien me ha acompañado en representación de todo el equipo de enfermería, porque todo el equipo de enfermería del hospital me acompaña desde el minuto uno que planteamos este proyecto, y son los dos servicios de pediatría y maternidad que acompañan, tanto a la mamá que recién ha parido a su bebé, como a aquella mamá que viene por alguna cuestión con el tema de la lactancia, o cuando tiene alguna enfermedad a su bebé en pediatría, que hay que acompañarla en el aumento de peso, o hay alguna otra patología, todas las enfermeras están capacitadas para trabajar, y la verdad que yo estoy muy agradecida de ellas, porque es un equipo que es muy solidario y que nos acompaña un montón, y bueno, uno como profesional cuando llega y se empieza a instalar, ellas son las que primero te brindan una mano para poder acompañarte en el trabajo, así es que en esto agradecerles.